Bueno, hoy es miércoles, son las diez de la mañana, diez y media, perdón, y me dirijo al apiario a ver cómo está la cosa, por si hay algún problema con las arpas o, bueno, también ver si hay mucha presión de velutinos o cómo está la cosa. Bueno, quería responder a un suscriptor que me preguntó sobre los troyanos y, bueno, mi experiencia con los troyanos, ya sabéis cuál es, yo hice troyanos en su momento y pude comprobar que tal cual, al menos los hacía yo, no funciona, porque a cien metros de mi colmenar, pasados quince días de hacer los troyanos, pues me encontré con un nido vivito y coleando, o sea que poco más os puedo decir. Si yo suelto cien troyanos y a cien metros del apiario me encuentro un nido vivito y coleando, pues evidentemente a mí no me vale, porque es un trabajo, es un esfuerzo y los resultados no son los que uno espera. Es un tema interesante. ¿Qué esperamos de los troyanos? Llegar al apiario, como por ejemplo llego yo ahora y miro esta línea de colmenas y me encontré un par de ellas ahí fritas en las arpas, pero sin ninguna más, las abejas trabajando. Mira, hay una que acaba de quedar justo ahora, fijaos. Entonces, ¿qué pretendo yo en mi apiario? Esto, que estén las abejas trabajando, que vengan velutinas porque van a venir, pero que para nada me ocasione un perjuicio de presión. Esto es a lo que yo aspiro, a llegar aquí y encontrar el apiario con una, dos, tres velutinas en esta línea. Ahora me voy a la otra. ¿Veis? Las abejas trabajando. Aquí tengo gas de limpieza. Las abejas trabajando. En esta línea, por lo que veo, no hay ni una miserable velutina. Yo no veo ni la primera. En esta, tres cuartos de lo mismo. Yo no veo ni una velutina. Y en esta de abajo, pues exactamente lo mismo. Las abejas todas trabajando. Yo creo que eso es a lo que podemos aspirar hoy en día. Y os estoy hablando de una zona en Galicia, la provincia de Montevideo, en la que en un radio de 400, 500 metros, aquí hay 15, 20 nidos seguro. Porque los tengo yo localizados y eliminados. O sea, que no es hablar por hablar. Es una realidad. Entonces, ¿a qué se puede aspirar? Pues yo creo que yo firmo por esto. Firmo por tener las colmenas así, en julio, a mediados de julio. Y ahora mismo no veo ni la primera velutina en el colmena. Ahora mismo. Vale. Yo creo que eso es a lo que podemos aspirar. ¿Cómo se consigue esto? Clarísimamente, con las arpas. Si yo desconecto las arpas, esto se convierte en una guerra. Vamos, aquí caen 100 velutinas, pero en cuestión de horas o 200. Esto os lo puedo asegurar yo. Entonces, yo creo que esto es a lo que podemos aspirar. Tener el lapiario protegido. Y las abejas trabajando. Segunda parte de la historia. Las abejas salen del lapiario y ya no hay arpas. ¿Qué puedes hacer? Eliminarle presión. ¿Y cómo le puedes eliminar presión? Eliminando nidos, que es lo que se hace por aquí. Entonces, lo que va de año, aquí en los alrededores, pues llevamos eliminados como 14 o 15 nidos. Yo los contaré después. Eso es eliminar mucha presión. Apiario protegido y eliminar presión a las abejas pecoreadoras. ¿Y por qué no hago trollanos? Porque cuando los chinos no me funcionaron. Es que es un mar de dudas el tema. Por ejemplo, ¿qué veneno y dosis hay que utilizar para que las velutinas, lógicamente, lleguen al nido? Esto ya es fundamental, que lleguen al nido. ¿Cuántas velutinas tendrían que llegar a un nido para eliminarlo? ¿Cuántos nidos tengo en mi entorno? ¿Cuántos trollanos tendría que hacer para eliminar todos los nidos de mi entorno? Y eso solucionaría el problema. Son muchas incógnitas. Mi experiencia con los venenos es que las velutinas no llegan al nido. Para mí es evidente, aún protegiéndolos con cera, como hice yo, porque si enviando 100 trollanos no fui capaz de eliminar un nido a 100 metros de apiario, pues entiendo que no me parece viable. En el supuesto caso de que el veneno tenga efectos retardados y la velutina llegue al nido, ¿cuántas velutinas tendrían que entrar para eliminar ese nido? Es decir, ¿quién midió qué dosis de veneno es necesario para eliminar un nido con 1.000 velutinas? Es muy complicado. Cuando tú estás haciendo trollanos, sueltas 200 trollanos, por decir algo, y esos 200 trollanos se van a repartir entre X número de nidos. Por ejemplo, en mi caso, entrarían como mucho 10 trollanos en cada nido, porque aquí alrededor hay 200, eso seguro, 10 trollanos en cada nido. ¿Serían suficientes para eliminar ese nido? Es muy complicado. Eso en el supuesto caso de que haya 200, pero ¿y si hubiese 600? En un entorno de 2 o 3 kilómetros, como trabajan las velutinas. ¿Quién es capaz de ser trollanos para eliminar 600 nidos? Eso es así, y ahora os voy a enseñar unos mapas de dónde saco los números. Tendrías que estar todo el día haciendo trollanos en el supuesto caso de que funcionara. ¿Y solucionaría el problema? Os digo que no. ¿Por qué? Porque no vais a ser capaces de eliminar todos los nidos de ninguna de las maneras y las velutinas van a seguir llegando al piario. Eso está clarísimo. Entonces, hacer trollanos, pues yo no lo veo. Vuelvo a insistir. Apiario con arpas y eliminación de nidos en el entorno más inmediato que podáis. Yo así es como lo veo. Bueno, ¿cómo calcular cuántos nidos tendría que eliminar con trollanos para tener el apiario sin problema? Bien. Os voy a mostrar un mapa porque, claro, aquí cada entorno es muy particular. Si vivís en zonas poco pobladas, pues seguramente será más fácil que aquí. Pero yo, donde vivo y donde tengo el apiario, pues esto es lo que hay. Pues me hice una captura de Google y desde el punto central hacia todos los lados, cuatro kilómetros, marqué y señalé con un puntito las poblaciones, los núcleos de población que hay. O sea, lugares, áreas, es decir, aquí estamos hablando de seis, doce, veinte casas con sus huertas, con sus fincas, con sus árboles, con sus flores. Bueno, hay sesenta y seis poblaciones poniendo solo diez nidos por población y yo me juego con quien quiera y los buscamos y los encontramos. Estamos hablando de seiscientos sesenta y seis nidos mínimo, mínimo, en este radio de distancia que estoy marcando. Entonces, podéis hacer cálculos. Primero, lo que hablamos, averiguar qué veneno puedo usar. Segundo, las proporciones. Y tercero, calcular, dependiendo de cuántos troyanos necesitéis para eliminar cada nido, pues después es cosas en números. Pero me da que van a salir unos cuantos miles. Con lo cual es inviable. Y estamos hablando de cuatro kilómetros. ¿Qué pasaría si las veludines en vez de cuatro andan cinco kilómetros? Pues que el número va a aumentar. Entonces, yo, por favor que me saque alguien de la equivocación, pero no lo veo en absoluto. ¿Qué pasaría si las veludines en el estudio viable? Uno, porque no tenemos troyanos que funcionen. Y dos, porque estamos hablando de unas cantidades de troyanos impresionantes. Entonces, volvemos al principio. Y para ser prácticos, ¿cómo protegemos el apiario? Pues es lo que nos queda. Arpas y eliminar nidos. Por lo menos eliminas el entorno más próximo, le sacas presión en el entorno más próximo a tu apiario. Bueno, espero que con todo este rollo os aclare un poco el tema de los troyanos. Y que los que me preguntan algún consejo o por qué no hago los troyanos o lo que sea, entendáis mis motivos. Es una cuestión de ser práctico. Yo, la verdad, tal cual tengo montado el apiario, las velutinas no son un problema en el apiario. Y de la manera que estamos eliminando los nidos, pues, bueno, le vamos sacando presión. Y hacemos miel. El año pasado un montón, este año, en mi caso particular menos, porque me enjambraron muchísimo. Pero hacemos miel. Bueno, pues nada más.